Un agente de lo que censuraría Están bombas Dos, hostia, 90 cuadrita, amigo Muy buenas, chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege, amigos No sé por qué voy por aquí, aquí estamos, en Rainbow Siege Y por supuesto, estamos Cuidado con esto, perfecto Ah, pues muy bien, la verdad, ese Wallman, la verdad que es increíble Estamos, como veis, en Peraderas de Emeraldes Esto, sí, vale, la verdad es que llevo un tipo sin jugar A la gente, estoy bastante desacostumbrada de todo, pero bueno, tengo los dedos Que no me enfocan, la verdad Vale, hemos entrado directamente por aquí, Backhacks Claro que sí, hombre, vale, pues Por si acaso, vaya Wallman Le he pegado, pero es normal, vale, ya puedo entrar por aquí Perfecto Vale, mucho cuidado, esto como está Ah, que esto no está ni reforzado, que es esto Yo Look Tengo granada, sí Pin, vale Hostia, este es el C4 Tú no te preocupes, no ayudas, la verdad Hay que ir para afuera Vale, aquí estamos bastante jodidos Otro C4 no aguanto, te mentiras ¿Ha muerto eso? Hay que meter esa mierda y me cae para atrás Vaya puto rebote de los cojones Eh, Doc, behind, behind Pero para allí o para la derecha Tengo un T a mi izquierda, vale ¿Ha muerto? Vale No, qué malo ha sido, cojones Hostia, mi primo Miguelito Vale, tenemos algún tipo Tenemos todo, qué pena, la verdad, qué pena Vale, pues Pues lo he dicho Llevo un tiempo sin jugar a gente Y esta es, bueno, es la primera partida como tal del día Estamos en la cuenta de Ranked Permadeath Y lo he dicho, como no se ha jugado mucho tiempo Pues a ver el nivel que tenemos por aquí, ¿no? Ya que lo he dicho Quiero empezar la serie de Ranked Permadeath Pero no quiero empezar como lo hice la última vez, ¿vale? La temporada pasada de Ranked Permadeath fue una locura Bueno, la temporada pasada La única temporada que hemos hecho a Ranked Permadeath Fue una locura por el hecho de que Me puse a jugar después de un mes sin tocar el juego, ¿vale? Ahora, igual llevo un par de semanitas ¿Por qué? Le estoy dando otro enfoque al canal Estamos, bueno, estáis teniendo como estáis viendo Muchos Muchas guías Muchos tutoriales Muchos spots Muchos tipos de vídeos así De usa así Fenrir en cada mapa Usa así Cermit en tal No sé qué, ese tipo de cosas, ¿vale? Vale, tenemos aquí bastante info Una muy buena posición Pero todo, no era esta mi intención O sea, en lo que he hecho por aquí No era la idea que tenía Pero bueno Tengo que empezar a calentar, obviamente, las manos Que están bastante, pues, como habéis visto O sea, no doy un barco No soy capaz ni siquiera de moverme rápido Todas esas cositas, ¿vale? Bueno, pues escaparnos Porque el mozzi nos estaba tirando las cositas Vale, vamos a ir arriba, gente Y para ello vamos a posicionarnos en esta... Por este lugar, ¿vale? Venga, va, a ver qué podemos hacer Por supuesto, agradecería Últimamente lo digo desde aquí, ¿eh? Si al canal va... Estoy bastante decepcionado Un poquito Me imagino que es con R6, ¿no? Obviamente que no ¿El por qué? Pues porque hago más y más y más y más Y en lugar de tener más visitas tengo menos Es una locura, literalmente Es que, no sé Bueno, es bastante decepcionante de todo Vale, vamos a atacar el techo No parece haber nadie Así a priori Vale ¡Hostia! Este chico hace aquí Un pulse por la carísima, tú Este es el único que ha muerto Vale Aquí no vamos a poder llegar Porque es justamente esa parte Qué barbaridad, tú Se pulsa Vale Vamos a abrir aquí todos los tachitos Al que vemos Pero todo No estoy muy acostumbrado a usar más Como estáis pudiendo comprobar, la verdad Gracias Pero bueno Vale, tenemos una al fondo Y otra Esta para aquí Este no podemos llegar a darle Vale, el último está aquí Está ahí, no podemos No podemos Tenemos algo ¡Hostia! Está arriba, tú ¿O second floor? Second floor Eh, pues muy bien, la verdad Estaba aquí mi pena Wow, no se lo da cuenta Porque estaba agachadito Coño, me caigo Come on, guys It's on second floor Take defuse and plant Don't worry Take, take Take defuse Pero coge el difuse ¡Ay! ¿Qué es esto, tío? Me está poniendo los nervios, eh Está en medio de la puerta Con todo su pito gordo Tenemos cámaras Pues uno fuera Vale, tenemos esta cámara Esto No, estoy intentando Vale, ya sé ¿Son ping 5? ¿Ping 5? ¿Your left? ¿Diffusing? ¿Qué es esto? O sea, me pongo literalmente O sea, me pongo Una temporada sin jugar Y ocurre esto A ver, no es ránqueda Es una estándar Pero me refiero ¿Qué cojones? El nivel no debería ser así, eh Te lo digo O sea, aún Lo digo desde aquí O sea, el nivel No debería ser así Ya lo digo yo Sé lo que pasa Que como con esta cuenta Lo único que he hecho Ha sido jugar rank En estándar No tengo MMR Y al igual que en casuales ¿Qué pasa? Que me pongo a jugar estándar Con la cuenta Y como no tiene Una base de datos Para decirme Vale, pues eres este rango Me ha reseteado todo Esto es increíble, tú Es que no se me ocurre Otra explicación, la verdad Madre mía O sea, que voy a tener que hacer Literalmente eso O sea, tengo que jugar Con la misma cuenta Para que no baje Y le he hecho además Quiero jugar con esta cuenta Para saber así Pues le he hecho todo ¿Vale? Ir acostumbrándome un poquito Ir calentando Porque no quiero empezar en frío Tengo bastantes ganas De la serie de arranques Premadez Y como van a ser Varias horas de capítulo Cada capítulo como tal Pues le he hecho No quiero dar toda la lástima Y aquí de momento La estamos dando Pero bien dada Joder, tenemos 3-4 tíos Qué lógica tenía De que el tío estuviera abajo Yo lo escuchaba al fondo derecha Pero no estaba al fondo derecha Estaba directamente arriba Derecha, qué bárbaro Vale Venga, vamos al lío Tengo una con E6 Estupendo Vamos a hacer aquí Preferir por si acaso Vamos a entrar nosotros Por aquí, ¿vale? Ya que no sé Dónde está la bomba Han marcado por allí Ah, pues están en cocina De nuevo Están en cocina de nuevo Vale, están reforzados ¿Aquí había algo? ¿Dónde estoy? Vale, hay una alarma Bueno, una alarma Y no al fondo Esto tiene que caer para allá Pero como me va a cegar eso Vale, fuera O sea, me ha cegado esto Que no ha caído ni cerca O sea, ni conmigo Por favor, me voy a dejar ir Para atrás, gracias Espérate que la finca Se va a llevar un zambombazo ¿Tiene alguien ahí a la derecha? No, se me está marcando Vale, ya ¿Verdad? Sí, vale Con nosotros Tercera Mientras Tienen un pulse No fui a la mierda De que vaya por mí directamente Hostia, estúpida Estaba sin abrir Venga, aquí ¿Qué cojones me pasa Con las esquinas? Vale Tiene que estar ahí Tiene que estar ahí Estoy muy tocado Recargamos todo Para que mi pana Pues no sé por qué Hay que ver todo eso Ahora Ahí los dos Vale, los dos están allí Tío Vale, bien Vale, bien Vale, estará que estar allí Eso sí, el nivel de la partida Es pésimo Estaba uno de vida Sí, me quedo uno de vida Vale, bien Vamos calentando Gente, vamos calentando Nivel pésimo Pero bueno Bien hecho Vamos, vamos, vamos Let's go Vale, vamos a rival todo Me voy a meter el pulse escopeta Gente O sea, por probar La verdad Me apetece un pulse escopeta Lo he dicho Vamos a meter con un pulse escopeta Ya que estamos en esta posición Me voy a quedar por debajo Y me apetece Vale, hay que Masterizar Vale, hay que Recuperar de nuevo Tema nivel Tema de game sense Y toda esa vaina Vale, vamos a reforzar por aquí Y lo he hecho Como todo este suelo Creo, vale Creo que es todo Absolutamente rompible Diría que sí Quita, hombre Sí, efectivamente Es todo rompible Excepto ando esa posición Vale Vale, reforzamos aquí Nos esperamos nosotros Vale, pues nos viene muy bien Además con esta escopetilla Y tal por abajo Y hacía tiempo Que no utilizaba yo esta escopeta Qué guapo como recarga, eh Nah, esta gente Tiene refuerza Qué barbaridad Una locura ¿Lo he hecho, gente? Pues De aquí a unos cuantos días Empezaremos la serie, vale Incluso estoy por grabarla De aquí a No sé Me pondré a grabar un rato largo Y si veo que calen todo bastante bien Me pongo a A grabar lo otro Vale, se quita bastante rápido No, a ver Pum, pum, pum Creo que sí Se quita todo bastante rápido Están allí abajo Vale O ha sido el eco No, o sea, el código yo El guarde Perdón por tanta vuelta, eh, gente La verdad Voy a quitar aquí rápido Vale, la brecha De momento no hay nadie en la brecha Vale, bien A ver, podemos ir directamente a por ellos Me cago en tía, tía Viene por aquí, eh Ahora sí, vale Tengo que mirarme Corre, corre Solo queda un agente de los defensores Están bombas Sí Dos Hostia, 90 cuadrita, amigo Vale Lo he hecho Tenía que evitar a ese Porque la distancia no me No me ayudaba nada Todavía sigue abajo el tío Vale, dice que está muy tocado, eh ¿En serio? No te gusta más la capeta Vale, ir de arriba Nada, que no sé qué le muere tú Es que la capeta es muy de cerca, tío Vale, va a ir para arriba Va, que venía para acá, tío Vale, que venía para acá Vale Ok Bueno, gente ¿Qué ha dicho, loco? Lo he dicho, gente Ha sido increíble La verdad Ha sido increíble Tú y yo Eso sí Hemos cagado mucho Porque me pienso Que esta escopeta Literalmente es Como la escopeta de los As De pegar un escopetazo Y lo voy a matar Y pegar un escopetazo Y no le he quitado ni dos de vida La verdad Literalmente no le habré quitado ni dos de vida O sea, quería matarlo Literalmente a OneTap OneTap es con la escopeta, ¿vale? De pegarle un zambombazo Y tal Pero nada, nada O sea, esta escopeta No sé qué daño tiene, la verdad Eh, 28 de daño solo Madre mía, ¿en serio? Solo tiene 28 de daño esta escopeta Por impacto, ¿no? Por cartucho, como me imagino Sí, no Sí, me imagino que sí Por cartucho, sí, sí Si no sería imposible, ¿no? O sea, que haga 28 de daño Madre mía, que no le he quitado ni dos de vida Vale, era este lugar de aquí Si no recuerdo mal Para parar el de la ventana ¡Once dos! ¡Vamos! Madre mía, tú No me digas lo he dicho, ¿eh? Que aquí el nivel ha bajado como tal Vale, ¿qué está haciendo? Vale, este suelo Vale, este suelo no es rompible Ha sido increíble el C4, la verdad Es increíble, ¿vale? Vamos a cerrar este Y podemos esperar a que vengan por aquí, tú Por aquí Porque este suelo todo es rompible Va a ser increíble, tú Como vengan por aquí Vale Fíjate, quería matarlo a Fucil Lo quería matar así de últimas con la escopeta, tío Vale, están por allí Vienen con un bug Vale Vale, vamos a acercarnos hacia allí, ¿vale? Gente, vamos a intentar matar O intentar matar con la escopeta Con C4 y tal Vamos a ir apurando reflejos Apurando Gainsains Qué bien, estoy, ¿vale? Acabo de ver el fondo Vamos para allá En serio Estoy quitando el fondo Por cojones, este tío Había dos Se han movido Ahí vale Vamos en completo silencio Qué barbaridad, ¿no? Buah En los piños Qué locura, tú Qué barbaridad Pero todo Se me ha reiniciado por lo que se ve Absolutamente todo El tema de skins y todo Pues muy bien, ¿no? Tengo que ponerlo manualmente todo En fin, gente Primera partida de Espezo Un tiempecito sin jugar Bastante increíble, ¿verdad? Ya sabéis Apóñenlo Like arriba Suscríbanse Por supuesto ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes